¡Qué daño! ¡Es una pobre manzana! ¡Oye! ¡La manzana se aprovechó de ti! ¡Y murió! ¡Oye, Bob! ¿Qué haces con ese control? ¡Qué bien! ¡Es un pequeño tractor! ¿Y qué piensas hacer con él? ¡Oye! ¡Lo vas a destrozar! ¡Corre de aquí, Bob Esponja! ¡Qué idiota eres! Un momento después... ¡Bob Esponja, lo has dañado! ¡Y ahora lo van a triturar! ¡No! ¡No! ¡Pobre tractor! ¡Oigan, niños! ¡No intenten esto en casa! ¡Qué bien, Bob Esponja! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Sí, eres el mejor! ¡Tú! ¡Creo que todas van a explotar! ¡Vaya! ¡Qué lindo, chupete! ¿Qué vas a hacer, pequeño Bob? ¡Si la tomas, algo malo va a pasar! ¿Qué vas a hacer? ¡Vaya! ¡Creciste un poco! ¡De todas maneras, no te recomiendo que la quites! ¡Oye! ¡Oye! ¡Te vas a hacer más viejo! ¡Sí! ¡Te hiciste más viejo! ¡Ahora menos fuerza tienes, Bob! ¡Porque eres viejo! ¡Vaya! ¡Esto se va a explotar! ¡Boom! ¡Ayuda! 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 ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¿Y esta Coca-Cola? ¡Vamos a ver! ¡Te voy a ayudar con esto! ¡Metos! ¡Por supuesto! ¡Así que adiós! ¡Oh! ¡Es divertido, ¿no? ¡Lo salvamos! ¡Gracias, brother! ¡Yay! ¡Wow! ¡Pero qué preciosa Montyus! ¿Quieres este diamante? ¡Wow! ¡Ven por él! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Serás mío! ¡Wow! ¡Esto es... ¡Esto está caliente, viejo! ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¡Es muy fuerte! ¡Pero tengo una idea! ¡Metos! ¡Por supuesto! ¡Qué divertido! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Qué bonito! ¡Es una sandía brillante! ¡Ay! ¡Vamos a poner mentos, por supuesto! ¡Y un poco de Coca-Cola! ¡Ahora... ¡Ahora... ¡Vamos! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a beber一點! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos a pegar!